Comenzamos este recorrido por las calles de San Salvador para mostrarles a ustedes el panorama de tráfico muy temprano en la mañana con Andrea que se encuentra específicamente en las inmediaciones de la Shell Utilo, Redondel Utila. Andrea, qué gusto saludarte, muy buenos días, ¿cuál es el panorama? Hola, buenos días Federico, así es, estoy cerca del Redondel Utila en la carretera que viene del Puerto de la Libertad y se conduce hacia el Trébol. Aquí sucedió un accidente, un carro volcó en el momento que otro vehículo invadió el carril central donde se conducía este vehículo y bueno, provocando este accidente donde afortunadamente no hay solamente una persona con lesiones leves, que es el conductor, que es la única persona que venía en el interior de esta camioneta. La policía se ha retirado de la zona, este vehículo no ha estado saculizando ninguno de los tres carriles que vienen del Puerto de la Libertad hacia San Salvador, sin embargo hay que tener pues la prudencia del caso, aquí hay un cono porque todavía se está esperando la grúa para retirar el vehículo de parte de la aseguradora del conductor. Y bueno, el panorama con respecto al tráfico en estos momentos, muy fluido, muy pocos vehículos a esa hora de la mañana conduciéndose por este sector, pero sin embargo Federico, si la grúa no se hace presente en los próximos minutos, se podría complicar muchísimo con respecto al tráfico vehicular. Así como tú lo puedes observar en este momento, casi hay otro accidente de tránsito porque no se dieron cuenta del cono que estaba en este momento acá evitando que haya otro accidente de tránsito. Así que hay que tener mucha prudencia al conducir por este sector, un carro volcó, no hay lesionados, pero hay que conducir con mucha prudencia, Federico. Sobre todo eso, Andrea, porque más allá del cono es la imprudencia de manejar a esa velocidad y a esta hora. Bueno, gracias por el detalle, Andrea, solo puntualicemos, entonces, ¿le resultó lesionado el conductor del vehículo? Lesiones leves, Federico, el conductor está en estos momentos con la persona de la aseguradora, la policía se ha retirado, porque no hay más nada que solamente vieron los detalles mínimos que son, que por qué se había ocurrido el accidente de tránsito, que fue porque se invadió el carril de esta persona, pero solamente lesiones leves, solo él se conducía en el vehículo. Gracias, Andrea, qué gusto saludarte, que tengan buen día.